Bienvenidos a esta emisión de SNS Noticias Buga Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de su canal local y a todos aquellos que están en la página www.bugavision.com Recuerden que allí nos ven a las 24 horas en todo el mundo Iniciamos con la información Como se tenía programado, se cumplió en Buga el encuentro departamental del adulto mayor Más de 140 abuelitos participaron de este evento que sirvió para seleccionar a los adultos que representarán al Valle del Cauca en el encuentro nacional Las instalaciones del Club Confenalco, Guadalajara recibieron a más de 140 adultos mayores de 42 municipios del departamento que se reunieron en el encuentro departamental de esta población denominado Un Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir Estamos muy contentos porque vinieron La mayoría de los municipios, más o menos 300 adultos mayores vinieron a participar entre coro, coplas vinieron con sus artesanías vinieron cantando, haciendo dos monomímicas con grupos de baile Cada municipio envió su delegación la cual realizó presentaciones artísticas en Tarima con el ánimo de ganarse uno de los 12 cupos para el encuentro nacional que se llevará a cabo en San Andrés Islas Son 12 adultos que de pronto no han tenido la oportunidad de salir de su municipio y mucho menos a una playa Además de las presentaciones artísticas las delegaciones llevaron una muestra artesanal con artículos elaborados por ellos mismos Es un honor y es maravilloso saber que podemos contar con todos los adultos mayores del Valle del Cauca Bugá es una ciudad obviamente de puertas abiertas a toda la gente y pues miren, estamos llenos del amor y la alegría y el colorido de los adultos mayores El representante de la Corporación del Adulto Mayor del Valle del Cauca destacó las ventajas de este programa que tiene como propósito principal que los abuelitos se mantengan activos Otro caso para el Valle del Cauca pionero en estas actividades Hemos visto el cambio extraordinario socialmente, materialmente desarrollo físico, desarrollo espiritual y sobre todo participación Esta es la segunda vez que el municipio de Bugá es elegido como sede para realizar el encuentro departamental del adulto mayor Un nuevo comienzo, otro motivo para vivir Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Bugá A continuación escucharemos a los comandantes de la policía y del batallón Palacé de Bugá que amplían un poco más la información acerca de la incautación de 400 kilos de marihuana durante esta semana Vamos a entregar el parte de una operación en coordinación con la Policía Nacional recibimos una denuncia por parte de la red de cooperantes procedemos a instalar un puesto de control sobre la vía que conduce Bugá, Tuluá, en el sector de Todos los Santos al momento de hacerle el pare al vehículo el conductor hace caso omiso a las medidas y al pare emprende una huida los soldados inician la persecución hacen que el vehículo se detenga en ese momento se informa a la Policía Nacional donde se procede a registrar el vehículo encontramos que llevaba camuflados debajo de unos panales de huevos 394 kilogramos de marihuana prensada Bueno, ¿hay capturas por este hecho? efectivamente hay una persona, un ciudadano quien manifestó había sido contratado para transportar este vehículo el cual su fachada principal era transporte de huevos en cubetas En otras informaciones se cumplió la reunión territorial de Unidos en Buga funcionarios de la red del ámbito nacional explicaron cuáles son las proyecciones locales y nacionales para derrotar la pobreza extrema Dentro de la estrategia del gobierno nacional para combatir la pobreza extrema nace la red Unidos que tiene como objetivo promover y promocionar condiciones habilidades y competencias para 1.500.000 familias articulando los servicios de 27 entidades del Estado Es una estrategia que trabaja con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema donde trabajamos básicamente superar la pobreza extrema de 1.500.000 familias Nuestro objetivo es al 2014 lograr que 350.000 familias superen la pobreza extrema en Colombia Sin embargo, los indicadores de pobreza que maneja el Estado para definir a quienes se beneficiarán con las ayudas de los distintos programas nacionales hacen que muchas familias de Guadalajara de Buga no puedan acceder a las ayudas e incentivos Nosotros en Buga, gracias a Dios tenemos toda nuestra comunidad con servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía el régimen de salud funciona muy bien a través del Hospital Divino Niño tenemos educación con 78 sedes y 14 instituciones educativas pero somos castigados de cierta forma porque aquí los pobres no son extremos aquí los pobres son dignos El mandatario indicó también que hay otras personas que pese a tener posibilidades de mejorar sus condiciones económicas no lo hacen También es que se ha generado en algunos, en algunos sectores de gente, digamos, pobre que es que no quieren conseguir empleo porque si consiguen empleo tienen que pasar del régimen subsidiado al régimen contributivo entonces si pasan al régimen contributivo el CISBEN lo saca del puntaje para acceder entonces prefieren quedarse más bien desempleados porque ganan lo mismo en un salario mínimo que con lo que les entrega el Estado En Guadalajara de Buga se atienden a 3.752 familias dentro de la microregión 17 que abarca 28 municipios con un total de la población atendida de 37.233 familias Magaly Restripo Plaza CNC Noticias Buga Una amplia exposición sobre las actuales condiciones del terreno de la desneda adquirido por la anterior administración municipal realizó la gerente de INVIBUGA en el Consejo Municipal entre las conclusiones están que en un futuro cercano no se podrá desarrollar proyectos urbanísticos de interés social en este sector Pese a que INVIBUGA presentó una intención de proyecto habitacional para buscar el apoyo del Ministerio de Vivienda y de FINDETER para construir viviendas de interés social en los terrenos de la desneda adquiridos durante la anterior administración esta fue de vuelta por no contar con un estudio sobre el costo total de las obras externas entre ellas las de acueducto y alcantarillado hasta hoy no tenemos viabilidad completa frente a la desneda frente a la intención que tiene el señor alcalde de darle pues a los bugueños un lote y unas viviendas ya para iniciar su desarrollo según lo indicado por la funcionaria además de la adecuación de los dos colectores del alcantarillado que debe de realizar la empresa Aguas de Buga se requiere de otras obras para hacer viable un proyecto habitacional en dichos terrenos es un inicio porque son dos colectores los que hay en la zona norte pero adicional a eso es la conexión desde donde terminan estos colectores hacia el lote de la desneda como tal y obviamente también el desarrollo del tema de urbanismo al interior pues del proyecto que aún no se tiene un diseño completo urbanístico para la desneda de esta forma la millonaria inversión realizada por el municipio a estos terrenos recursos productos de un empréstito no van a poder cumplir ni a corto ni a mediano plazo con el propósito de construir vivienda de interés social que brinde solución a la demanda que en este campo tiene la ciudad Magali Restrepo Plaza CNC Noticias Buga mucha atención este mensaje es para los rumberos las primeras 5 personas que llamen al 228-6382 recibirán boletas para ingresar al concierto que se llevará a cabo este sábado en el municipio de Huacarí con Daniel Calderón y los gigantes del Vallenato el salsero Willy González y la artista de música popular Franci recuerden nuestra línea telefónica 228-6382 así llegamos a la primera pausa y al regresar venimos con más información Clínica Especializada Ciberes Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Ciberes Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228-0008 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento Público de Educación Superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sales de Informática y Biblioteca Sala de Bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13 Calle 26 Esquina Teléfono 228-8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro Clínica de Ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa OrtoCentro Calle Séptima número 832 Telefax 227-6848 en Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar Con gases de occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos Puedes tener lo que quieras con el crédito Brilla Brilla de gases de occidente 018-052-8888 Vigilado super servicio Porque pensamos en su salud Vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Variedad en carnes Especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Cuide su corazón Conserve una alimentación saludable Realice 30 minutos de ejercicio al día Di no al tabaco Controle su peso Conozca su tensión arterial Mensaje de la S Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Pactar y cautivar Ortoplan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa Para conquistar la vida Ortoplan Te hace fácil sonreír Ortoplan 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 Y los gigantes del vallenato Solo Dios sabrá Y como si fuera poco Franci Que hablen de mí Que hablen de mí Siete de la noche Preventa Foto estilo Buga Almacén Nebraska Cerrito Servientrega General diez mil VIP quince mil Palcos y platinos Info Tres diez Cinco veintitrés Ceno dos cuarenta y seis Y tres diez Ocho noventa y uno Veinte noventa y uno Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Abre sus puertas En la calle séptima Número ocho cuarenta Y calle quinta Número tres E diez En el chuletazo Bajamos los precios Chuleta de cerdo y pollo Desde seis mil pesos Además Más almuerzo ejecutivo Desde cinco mil pesos Asados al carbón Carne asada Encebollado Lengua Desde siete mil pesos El chuletazo Contra la crisis Te esperamos Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Nunca fue tan fácil Crear empresa O formalizar su negocio Espere la visita De los asesores De formalización De la cámara de comercio Que pronto estarán En su establecimiento Aproveche el descuento En el registro mercantil Y la reducción De trámites Que le brinda La ley catorce veintinueve De dos mil diez Es por tiempo limitado Ser formal Es mejor negocio Infórmese en la cámara De comercio de Buga BBX 228-0088 Y 237-1123 Regresamos a CNS Noticias Buga Ya está lista la programación De la Semana Coral Nacional Internacional e Internacional Colombiana Del 16 al 20 de octubre 15 coros Se darán cita en el municipio Para un evento Que ya es tradicional El Teatro Municipal La Plazoleta de los Urdes E instituciones educativas Serán los escenarios Donde presentarán Los coros Entre el 16 y el 20 de octubre Buga tendrá el honor De hospedar a las mejores voces En cuanto a canto coral Se trata de América Durante la Semana Coral Colombiana A la que asistirán Once coros del país Y cuatro internacionales Entre ellos Uno de Estados Unidos País que participa Por primera vez En este encuentro Ya están definidos Los 15 coros Que van a participar Cuatro coros extranjeros Uno de Estados Unidos Uno de Argentina Uno de Venezuela Uno de Ecuador Y once de los mejores Coros colombianos La Semana Coral Tendrá un espacio Para la formación académica Dos talleres Se dictarán En el marco De este evento Tendremos semana Dos seminarios Uno para directores De coros juveniles Y uno Un seminario Para montaje De obras Ahorabene Espirituales Música gospel Dirigido por el maestro Will Kessling Director del coro De la Universidad De la Florida Que es uno de los coros Que será presente En el festival Las presentaciones De los coros Se llevarán a cabo En la plazoleta De Lourdes El teatro municipal Y en varias instituciones Educativas Lina Isabel Barraza CNS Noticias Buca La Secretaría De Cultura Y Turismo Invita a las personas Que quieran hacer parte De las promotorías Culturales Para que se inscriban Niños Adultos Pueden aprender En horarios flexibles Danza Narración oral Guitarra Entre otras artes Continúan abiertas Las inscripciones Para las promotorías Culturales Que inician por primera vez Durante el gobierno Del alcalde John Harold Suárez Las clases Están dirigidas A toda la población Interesada No importa Su edad Ni sexo Estamos invitando A toda la comunidad De Buga A que se inscriban En este proceso De promotorías O escuelas iniciales De la parte De promotorías Culturales De las cuales Vamos a tener Coros infantiles Guitarra En lo urbano Y en lo rural Cultura urbana Un grupo De Alto Bonito Que vamos a trabajar Danza moderna Danza contemporánea En artes plásticas En pintura y dibujo Que también va a ser En la zona rural Y urbana Y vamos a trabajar En teatro Y narración oral Las inscripciones Se realizan De manera permanente Y el requisito Es llevar el documento De identidad O el registro civil Si son menores Se pueden escribir En la Secretaría De Cultura y Turismo Y también En la Escuela Carlos H. Morales Que va a ser Los dos centros Donde vamos a tener Estas promotorías Funcionando Las promotorías Son espacios En los que las personas Pueden explorar Sus habilidades artísticas Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Durante este primer semestre Del año La Secretaría De Cultura y Turismo Del municipio Ha capacitado A un grupo significativo De taxistas En temas relacionados Con el patrimonio histórico De la ciudad Sitios de interés cultural Y recreativo Próximo miércoles A las 4 de la tarde En la estación Del ferrocarril En el auditorio Los vamos a graduar Del primera fase Que hicimos En el primer semestre Van a graduarse En 120 horas En guianza especializada Turística Que comprendió Los temas De servicio al cliente Guión histórico Colonial De la ciudad Y de guianza Y formación En guianza turística Como informador turístico La idea Es que en el segundo semestre Se le abran A otros nuevos Y que los que estamos ahora Continuemos ciclos O otros temas Diferentes Y que continúen En el proceso Hasta el mes de diciembre Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y al regresar Venimos con más información Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Destino Espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples Y de Pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis Y servicio de restaurante En convenio Recibimos todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Si su nariz detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil Octavo semestre Medicina Cuarto semestre Biología Cuarto semestre Y yo Primero de primaria En el Liceo de los Andes Funes Y pronto Con la ayuda De mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899-228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años Educando el futuro de nuestra región En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A. E.S.P. Responsable con la vida Vigilados Superservicios Colegio Sonrisitas 25 años de experiencia formando personas con valores Párvulos, preescolar y básica primaria Nuestro lema Un niño que empuña un instrumento musical Jamás empuñará un arma Expuesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país Formamos al estudiante en derechos humanos Democracia y recreación Amplia sala de sistemas Danzas e inglés Colegio Sonrisitas Nueva sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 en Buga Duerma al menos 7 horas diarias La falta de sueño provoca desconcentración Mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso Duerma bien Mensaje de la S.E. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Este 4 de agosto en el estadio de Guacarí Radio Latina FM 95.0 presenta desde Puerto Rico por primera vez en Guacarí Willy González El cantante vallenato El cantante vallenato número uno del momento Daniel Calderón Y los gigantes del vallenato Solo Dios habla Y como si fuera poco Francis Que hablen de mí, que hablen de mí Siete de la noche Preventa Foto Estilo Buga Almacén Nebraska Cerrito Servientrega General 10.000 VIP 15.000 Balcos y Platinos Info 310-523-0246 Y 310-891-2091 Los martes cada 15 días La cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores Es la alternativa para la comercialización de ganado Compre y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compre y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y de tal de pescado Mariscos Carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12, calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702-227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo ejecutivo Y el domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle 4-1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias eléctricas Electricidad comercial y residencial James Arana Electricista certificado por Del Conte Y la Hexa Urgencias eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Moda Tess Las mejores marcas en pantalones Camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul Con gran surtido en ropa formal e informal Moda Tess, calle séptima número 1280 Gracias por continuar con nosotros Contacto Valle es un programa radial de opinión y controversia en las mañanas del domingo En la emisora Voces de Occidente En este espacio se tratan temas de interés nacional, regional y local Contacto Valle lleva cinco meses al aire en la emisora Voces de Occidente Este espacio tiene como objetivo tratar las problemáticas nacionales, regionales y locales Con el fin de que la audiencia saque sus propias conclusiones sobre ellas Lo que hace Contacto Valle cada domingo en su emisión matinal es abordar temas de interés Sobre todo temas que tienen que ver con la agenda legislativa, con la agenda de gobierno Y lo que queremos nosotros como Contacto Valle es lograr generar en la opinión pública impacto Este espacio es dirigido por Hernandario Hernández La producción está a cargo de Sara López Y un equipo de jóvenes comunicadores y profesionales conforman el equipo de trabajo del programa Porque se sale del contexto de la radio que se hace propiamente aquí en Guadalajara de Buga Porque queremos abordar temáticas que generalmente los bugueños las ven a través de los programas de opinión desde Bogotá Eso es lo que queremos hacer a través de Contacto Valle Que la gente se entere que el periodismo que se hace en Buga es periodismo también diferente y es periodismo de opinión Todos los domingos de 10 a 12 de la mañana se emite Contacto Valle por la emisora Voces de Occidente Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga Ahora le damos el paso a Nora Dacier Bedoya y su sección Aquí Entre Nos Hola, bienvenidos aquí Entre Nos Les recuerdo mi correo nordave5.com Escribanos y aquí tendrá cabida Se inició el mes de agosto, mes de las cometas A los niños les estamos solicitando mucho cuidado con las cuerdas de energía Porque son muy peligrosas cuando usted eleve su cometa Y a los adultos pues por favor lleve a sus niños a lugares donde no tengan tanto peligro Así que vamos a ver el cielo multicolor en estos días del mes de agosto señores Y otros aquí Entre Nos que están felices son los adultos mayores porque se inició el mes del adulto mayor Hoy estuvieron en la integración con todos los municipios y así van a escoger unos delegados que próximamente estarán en San Andrés Así que los adultos mayores están felices porque les llegó su mes y además la integración es bárbara con los adultos mayores Señores, felicitaciones a Aguas de Uga Están cambiando algunas válvulas en diferentes barrios para evitar que cuando el agua se vaya Entonces no se vaya en toda la ciudad sino en ciertos sitios Así que felicitaciones a la gente de Aguas de Uga Además recordarles que los contadores, las tapas de los contadores que se han robado Todavía hay muchas, muchas que faltan por reponer Así que por ahí les tengo una listica bien larguita señores Pero de todas maneras felicitaciones Oiga, aquí entre nos, quienes están muy preocupados son la gente que cotiza con Prosperar Los que cotizan pensión Porque resulta que ahora Prosperar le dio por inventarse una página a la que uno tiene que ingresar Y dejar un correo para poder que le envíen un recibo para pagar la pensión del mes de agosto Y la gente no sabe qué hacer porque a uno no le responden nada de esa página No le devuelven nada Así que señores, no sabemos qué va a pasar por el mes de agosto De las personas que cotizan con Prosperar su pensión De todas maneras esperemos Y cambiamos de tema, aquí entre nos, ya se posesionó el nuevo director del INDER El señor Héctor Fabio Parra Así que sabemos que Héctor Jairo es una persona muy, muy de armas tomar Y que ya hizo su primera reunión con todos los funcionarios Para ponerles algunas cositas en claro Esperemos a ver que todo le funcione al INDER con este nuevo director Héctor Jairo Parra Y por ahí, aquí entre nos, nos contaron que al parecer va a haber algunos problemas Y algunas cosas que se van a dar en grande por algunos fallos la próxima semana Ya nos han dicho que tiene que ver con algún concejal y que tiene que ver con algunos funcionarios Esperemos a ver qué sucede, pero esto va a pasar la próxima semana Según fuentes muy, muy allegadas a nosotros, señores Yo me despido, recordándoles que mi correo es nordave5.com Y aquí tendrá cabida Chao, chao Mucha atención, este mensaje es para los usuarios de la recreoía nocturna Que se realiza en el norte del municipio Este martes no habrá por ser día festivo Y el próximo jueves, que es 9 de agosto Tampoco se prestará el servicio La actividad recreo deportiva volverá el 14 de agosto, día martes Así llegamos al final de su informativo Sena Noticias Buga Nos encontramos en la próxima emisión ¡Gracias! ¡Gracias!